La mujer es un ser que cumple diferentes facetas en su vida. Luchadora por sus hijos, como madre, abuela, tía, amiga, maestra, profesional, ama de casa, en fin, son diferentes los papeles que puede cumplir la mujer, desde llegar cansada de un agotador día de trabajo y atender al esposo, el hogar, los niños, la comida, la ropa, limpiar la casa y siempre, siempre ella está dispuesta con una enorme sonrisa para su hogar. Es muy grande la mujer, aquella que sin temor, lucha y da de comer a sus hijos con amor. La que con gran humildad, trabaja con honradez, sin haber prosperidad, hasta llegar a su vejez. Cuida niños, limpia suelos y la paga, la paga es poca y mala, pues son muchos los desvelos que su vida tiene que soportar. La llaman puta en acción, la que en el lodo se enrola. Que saben de su razón sostiene a sus hijos ella sola. Son valientes al parir, trabajan embarazadas y no temen a sobrevivir, sin apoyo y abandonadas. Enfermeras y profesoras, cocineras y ejecutivas, fieles colaboradoras, aún enfermas, ellas son activas. Las mujeres tienen ese gran don, el don de la sabiduría. Todo lo comprenden al instante, deja el mundo más radiante. En sus jornadas, dejan huella. Lleva el brillo de una estrella para todo caminante. Son mujeres guerreras, no se atrevan a juzgarlas. Ellas se entregan de una forma sin igual. De una forma que ni tú, amigo mío, podrías entender. Debemos admirarlas y respetarlas. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!